El agua cubre dos terceras partes del planeta. Yo cubro el resto. Deion Sanders. Confía en el poder Maytag. Uno de los más grandes deportistas capaz de ser el mejor defensivo en el fútbol americano y pieza clave en el béisbol. Deion Sanders alternó su talento en dos deportes profesionales. Debutó en el béisbol con Yankees y fue seleccionado en el americano por Falcons. El más rápido de su generación es considerado el mejor córner de la historia. Campeón con San Francisco y Dallas, defensivo del año, un fenómeno regresando patadas en equipos especiales y hasta como receptor abierto fue utilizado. El único en tener touchdown y home run el mismo fin de semana. El prime time capaz de cubrir a receptores élite, interceptar a legendarios corebacks y ser figura rumbo al super domingo o clásico de otoño. El inigualable Deion Sanders. Confía en el poder Maytag.